bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de dios que va a fortalecer tu vida en este día que el señor te bendiga grandemente le habla el pastor carlos con demora cristo hay paz hay bendición hay cambio hay transformación gloria sea el señor hay fluir de dios hay fuego bendito sea el señor hay viento de dios bendito sea el señor hay río de gozo donde mora el señor tenemos una palabra para compartir hoy isaías capítulo 6 verso 1 en adelante se pueden poner sobre sus pies para hacer reverencia a la palabra de dios en isaías capítulo 6 verso 1 en adelante en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en el año que murió el rey ufía vi yo al señor sentado en un trono alto y sublime y sus fardas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y uno al otro daba voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo que aquí que es hay aquí que esto tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado padre gracia en el nombre de jesucristo por la palabra guía señor dios que tú me ha permitido leer en esta ocasión te alabo señor bendigo tu nombre digo que tú eres santo señor junto con la congregación venimos a tu presencia reconociendo que necesitamos un toque del fuego de tu altar guíanos señor en estas palabras guía señor nuestra mente nuestro pensamiento muéstranos el camino correcto para que andemos en él en el nombre de jesucristo señor amén amén y amén démosle un aplauso al señor hermano oh gloria a dios que hermosa lectura hermanos la misma biblia dice que la palabra del señor dijo jesucristo mis palabras son espíritu y son vida lo que podemos entender que si queremos un espíritu de avivamiento debemos ir a la palabra que si queremos vida espiritual debemos ir a la palabra de dios porque fuera de la palabra de dios no vamos a ser edificado en nada hermano usted podrá ser el teólogo más grande usted podrá ser el predicador más poderoso usted podrá ser el hombre más inteligente más sabio más entendido pero si usted no usa la palabra de dios para edificarse para alimentarse prácticamente usted no está en nada esta no es una cuestión de título no es una cuestión de renombre no es una cuestión de grandeza de aplauso de reconocimientos es una cuestión de humildad para alcanzar hermano el poder de la palabra de dios alcanzar ese poder yo quiero que pensemos lo siguiente quien era isaías isaías era el profeta de dios en un tiempo de crisis espiritual en la casa de dios había crisis espiritual en la casa de dios en el templo de dios y aunque isaías como profeta no estaba llamado a ministrar en la casa de dios porque para eso había un ordenamiento sacerdotar y levítico que era lo que ministraban hacia la administración en el templo isaías sentía el peso la calga de dios con lo que estaba pasando en el templo pero isaías no era un profeta burlón ni crítico isaías sabía cómo se solucionaban los problemas porque mucha gente no entiende cómo se solucionan los problemas de la casa de dios y algunos usan la crítica como una espada para atacar y cortar herir y dañar más que edificar otros la usan para edificar gloria al señor y como hombre de dios profeta de dios él se va al templo hermano a clamar al dueño de la casa al rey de la casa al señor de la casa gloria al señor yo quiero que meditemos hoy hermano en esto dios no nos ha llamado a nosotros como fiscales ni como jueces para azúcar condenar o acusar hay que entender hermano que todo el que está en la casa de dios necesita a dios todo lo necesitamos uno de una forma otro de otra forma pero todo el que está aquí se está sanando vamos a darle un aplauso a cristo porque en la casa de dios hay medicina para el enfermo gloria al señor cuando el profeta jeremia escribe en el capítulo 18 y dice porque perece mi pueblo dice la hermana por falta de conocimiento pero si jehová dice y no había medicina en mi casa no había bársamo en galá ¿por qué no usaron ese bársamo? jehová está diciendo la solución a tu problema está en mi casa acabas ojalá ya la solución a tu enfermedad está aquí la solución a tu crisis está aquí la solución de tu problema está aquí jehová lo tiene hay un bársamo para ti dilo hay bársamo para mí aquí y si dios tiene bársamo ¿por qué tú estás pereciendo? ¿cuál es el motivo que tú estás pereciendo? si cada vez que se predica la palabra sale el bársamo de dios entonces hay problema en ti tú no estás dejando entrar ese bársamo aprende a oír a dios cuando habla cuando te habla el señor me está hablando parece que hay algunos sordos dentro de la iglesia y es bueno que usted que está cerca le dice el señor te está hablando hermano dígale no tenga miedo al que está a su lado el señor te está hablando es para que tú aprendas a ser partícipe del bársamo de dios y cuando se predica la palabra tú puedes decir eso es para mí yo tomo ese bársamo toma el bársamo toma el bársamo de dios usa el bársamo de dios para que te cure dios sabe que bársamo tú necesitas dios sabe que bársamo necesita tu familia dios sabe que bársamo necesita tu casa dios sabe que bársamo necesita tu vida dios sabe que bársamo necesita tu corazón herido hay bársamo de dios en la casa para ti hay médico y hay medicina Hay médicos de Dios aquí. Y hay medicina para tu mal. No importa cuán grave sea tu mal. No importa cuán grave sea tu problema. Dios tiene médicos y tiene bálsamo. Si usted no lo sabía, hay médicos graduados espiritualmente. Y que tienen el bálsamo de Dios. Aquí hay varios bálsamos que Dios tiene para usted. Y que Dios lo va a aplicar en el nombre de Jesucristo para que usted sea sano. Usted está aquí para ser sano. En la iglesia siempre vamos a tener los enfermos espirituales, hermano. Inevitablemente. No que este tiene esto, que este cojo, que aquel es tuerto, que aquel es ciego. Que este manco, que este paralítico espiritual. Todo eso está en la iglesia. En una ocasión me gocé con una pastora, hace muchos años. De una iglesia bien grande. Éramos muy amigos, compartíamos y ella partió con el Señor. Y vino un hermano de la iglesia y dice, hermana. Tenemos que orar. Hay que entrar en ayuno. Hay un hermano que está en pecado. Hay que orar para que el Señor la rescate. El Señor rescate a ese hermano. Y la pastora lo abrazó y le dijo, gracias, hermano. Porque si en la iglesia solo hay uno que está en pecado, ya esta iglesia está en el cielo. Ya esta iglesia está en el cielo. Me gocé, hermano, porque es una verdad. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo que nos afecta. Y estamos aquí precisamente procurando el médico de Dios. Y procurando el bálsamo de Dios. Yo estoy aquí porque yo quiero bálsamo. Yo estoy aquí porque yo necesito bálsamo. Yo estoy aquí porque yo necesito medicina espiritual para mi vida. Yo estoy aquí para que ocurran los cambios que tienen que ocurrir en mí. Yo estoy aquí para que Dios transforme mi vida. Para que Dios cambie mi vida. Para que Dios restaure mi vida. Yo estoy aquí para que esos cambios vengan del cielo sobre mí. Alabado sea Dios. Dios. Yo me imagino la carga del profeta. La carga que tenemos que llevar los hombres de Dios, hermano. Carga que muchos rechazan. Pero que Dios la pone sobre nosotros. ¿Ustedes se imaginan el sumo sacerdote Aarón? En su vestidura. En su efo tenía dos piedras de onise. Una de este lado y otra de este lado. Y en cada una de esas piedras estaba el nombre de seis de las tribus de Israel. La doce tribu. Él la cargaba. Cargando el peso. De las doce tribus. Cargando los pecados de las doce tribus. ¿Cuántos miles de personas? Había un millón. De personas. Y él los cargaba sobre sus hombros. El problema de toda esa gente. ¿Por qué? El problema de las iglesias lo cargamos los pastores. En los hombros. Cuando a alguien se le pierde un chivo. El pastor es el culpable. Cuando a alguien le pasa algo. El pastor es el culpable. Todos los chivos nos lo amarran a nosotros. Gloria a Dios. Porque ¿qué vamos a hacer? Cuando alguien pecó. Ese pastor no tiene visión. Gloria al Señor. Cuando alguien hace algo. Los hermanos quieren destruirlo. Los quieren machacar. Los quieren aplatar. El pastor va y los carga. Y se los sube en el hombro. Vamos que tú puedes cambiar. Pero otros dicen. Ese pastor no tiene visión. Ese pastor no tiene conocimiento. Él tiene que castigarlo. Él tiene que destruirlo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el buen pastor ama a sus ovejas. Y cuando le encuentra herida la carga en los hombres y la lleva. Pobre pastores. Pobre pastores. Pobre de los pastores hermano. Gracias al Señor Dios me hizo apóstol. Ya yo dejé de ser pastor. Gloria al Señor. Pero pobre pastores. Ustedes pueden hermano entender o imaginarse por un momento. Que este hombre llevaba el pecado de todos los pueblos aquí. Toda la tribu. El nombre de todo el mundo ahí. Ustedes saben lo que es cargar el nombre de cada persona ahí. Eso no lo entiende mucha gente. Los pastores perdemos el sueño hermano. No dormimos bien orando, clamando, gimiendo por la gente. Señor tráelo a la iglesia. Mira que hace unos días que no viene a la iglesia. Tráelo a la iglesia. Señor mira el hermano tal que está enfermo. Mira el fulano que debe. Mira aquellos que tienen problemas. Mira los que tienen negocio. Bendícelo. Señor. Todo eso. Usted tiene que cargar con todo eso. Y a veces la gente bendecida y dice me bendijo Dios. ¿Y por qué te bendijo Dios? Porque hay un pastor que está orando por ti. Hay un pastor que está orando por ti. Usted lee la historia de los doce patriarcas de la tribu. Y va a ver que no eran gente fáciles. Gente de muchos problemas. Son líderes de esa tribu. Rubén. Dan. Judá. Todo. Usted busca los problemas de toda esa tribu. Muchísimas situaciones. Y lo grande de eso. Que aparte de cargarlo. A veces usted dice. Se queja. Y usted dice. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo tengo que orar tanto por esta persona. Con tantos problemas. Y el pastor me mandó a visitar a este que está enfermo. Y orar por aquel. ¿Y cómo que la gente es? No se queje. Que usted está orando por otro. Pero. Hay un pastor que está orando por usted. Hay un pastor que está orando por usted. Aunque los pastores no se tienen en alta estima. Porque hay mucha gente hermano que. Que hace su viaje y no llama al pastor. Pastor ore por mí. Pastor lléveme en su oración. Que voy a salir. No, no, no. Y ellos no necesitan eso. Y el pastor aparte de cargarlo aquí en los hombros. Y sobrellevarlo. Mi ovejita. Mi hermanito. Porque todavía son niños espirituales. El señor en vez de decirle. Mi sielvo, mi sielva. Le dice hijito. Hijita. Tú eres un niño todavía. Todavía el pastor te tiene que llevar en los hombros. Yo quisiera encontrar hermano. Como encontró Moisés dos. Dos. Que cuando el pueblo estaba en batalla. Le ayudaron a levantar la mano. Levanta la mano. Manténla arriba. Para que sigas hirviendo por el pueblo. Pero aparte hermano de llevarlo ahí. Tenía que llevarlo en el pecho. Y presentárselo delante de Jehová. Mira lo que tú me has puesto a cargar aquí. Mira donde lo tengo ya. Aquí en mi corazón. Yo solamente no lo sobrellevo. Yo lo tengo aquí en mi corazón. Para presentarlo a ti. Para que tú tengas misericordia de ellos. Y saía hermano que desconocía muchas de las cosas de esa relación sacerdotar. Que tenían cada uno de los sacerdotes que ministraba en el templo con Dios. Estaba gimiendo allí. Pero ¿y qué pasa Jehová con este pueblo? Es que tú vas a dejar que se apague el fuego en esta casa. Es que tú no vas a hacer nada. Es que tú no vas a mover tu poder, tu gracia, tu gloria. Para que este pueblo se sacuda. Esta iglesia necesita ser sacudida. Dígale al que está a su lado. ¿Tú estás oyendo eso? ¿Tú tienes que ser sacudido? ¿Tu vida tiene que ser sacudida? El Señor se lo dijo a Pedro. El diablo te pidió para sacudirte, para zarandearte. Necesitamos hermano ser sacudido por Dios. Nuestra vida tiene que cambiar para que esas cositas que todavía queden se vayan. Eso que no te deja servir a Dios se vaya. Eso que no te deja santificar se vaya. Eso que no te deja hacer la voluntad de Dios desaparezca de ti. ¡Oh, gloria a Dios! Yo me imagino Isaías orando. Pero Jehová haz algo. Yo no sé cuánto están pidiendo aquí a Dios que haga algo con su vida. Yo necesito, Señor, que tú hagas algo con mi vida hoy. ¿Cuántos son los que necesitan que Dios haga algo con su vida hoy? Levante la mano, no tengas miedo. Yo necesito que tú hagas algo con mi vida hoy. Mientras este hombre está gimiendo, está llorando, está clamando, está implorando, está esperando una respuesta. Oiga la respuesta que Dios le da. Vuelvo a la lectura bíblica. Mientras él clamaba, oiga lo que dice. Vi yo al Señor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ver al Señor. Mis problemas se van. Mi situación va a cambiar. Yo estoy aquí porque vine a ver al Señor. Yo estoy aquí porque vine a ver el poder de Dios. Yo estoy aquí porque vine a ser tocado por el fuego de Dios. Yo estoy aquí porque vine a ser encendido por el fuego de Dios Yo quiero ver su gloria, yo quiero ver su poder Yo quiero ver su unción, yo quiero ver su mover Yo quiero ver eso Pero Dios quiere que tú le alabe Dios quiere que tú le bendiga Porque Dios no va a descender si no hay alabanza Dios no se va a mover si no hay alabanza Si no hay adoración, si no se levanta la mano Si no se bendice el nombre de Jehová Bendice el nombre de Dios Dios se quiere mover hoy La visión que está teniendo el profeta Ver al Señor sentado en su trono Que está diciendo Hay problemas pero Jehová está sentado en el trono Hay situaciones difíciles pero Jehová está sentado en su trono Las cosas no están marchando bien pero Jehová está sentado en su trono Eso quiere decir, Él tiene el control Aunque tú no lo quieras, Él tiene el control de tu vida Él tiene el control de tu casa Él tiene el control de tu matrimonio Él tiene el control de tu empresa Él tiene el control de tu familia Jehová está en control Díselo al que está cerca Jehová está en control de ti Aunque tú no vea nada Aunque tú no sienta nada Aunque tú te sienta cansado de pedir y de rogar Dios está en control Amén Usted valiente para decírselo al que está a su lado Dios está en control de tu vida Dios está en control de tu vida Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control Dios tiene el control Pero de repente hermano, el escenario cambia Porque Él comienza a ver las fardas de la túnica de Dios La túnica del Rey Como diciéndole a ustedes, están bajo mis pies Mi trono está sobre tu vida Mi trono está sobre tu casa Mi trono está sobre tu familia Mi trono está sobre esta congregación Mi trono está sobre tu iglesia Óiganlo los que nos están viendo El trono de Jehová está sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu iglesia Sobre tu ciudad El trono de Dios está ahí Y ustedes están debajo de mis pies Yo tengo control todavía de esta ciudad Yo tengo control de esta iglesia Yo tengo control de tu vida Dios tiene control de ti Y cuando ve la farda Entonces ve Los ángeles de fuego Los serafines Los seres de fuego Los candentes de Jehová Hay que aprender hermano De los serafines Que son Los que tienen bajo su responsabilidad La adoración a Dios Ellos son los que adoran Y ellos van a la iglesia A los altares de la iglesia A ver que adoración Se está ofreciendo a Dios Cuando la adoración Está en el espíritu Entonces ellos Se manifiestan Y ellos comienzan a gritar Santo 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 En esta iglesia se está adorando En espíritu y en verdad Santo 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 Aquí hay una verdadera adoración Cuando se adora de verdad Están ellos allí Supervisando a esos santos Y cuando ellos comienzan La alabanza Y entran en esa adoración Encendida No como La adoración que hacen Algunos hermanitos Usted le dice Diga santo Santo Diga aleluya Aleluya Eso no está encendido Diga amén Amén Es un amén De templado Con hambre Con No sé si es con Problemas estomacales Oígame De una adoración Encendida Si le piden un amén De un amén Un gloria a Dios Gloria a Dios Un aleluya Aleluya Adore con ánimo Adore con fuerza Cuando el rey David Cambió la adoración David cambió la adoración Espérate Esa gente Que los que van a la casa De Dios A cantar No, no, no David dijo Eso sáquenlo El altar Que yo voy a levantar Necesita gente Que canten En alta voz Gente que adoren En alta voz ¿Dónde están Los que adoran En alta voz? Denle un aplauso Fuerte al Señor Los que adoren En alta voz Gloria a Dios Gente que adoren Encendido Gente que levanten La mano encendida Y digan Amén Gente que levanten La mano encendida Y digan Gloria a Dios Gente que levanten La mano encendida Y digan Aleluya Díganle al que Estaba cerca Viste Yo soy de eso Viste Yo soy de eso Yo soy de los que Alaben En alta voz No No Alabo Alabo Que Dios Está buscando Esa gente Si los serafines Van a supervisar La adoración De la iglesia Oiga Son los supervisores De la adoración Lo ven a usted La adoración Que usted está dando Y usted se imagina Que usted sea De la De los adoradores Mudo Porque hay adoradores Que son mudos Nada más mueven La cabeza Hay gente Que son un problema Hermano Mudo Hasta para enamorarse Cuando le gusta Una persona Le hacen No dicen nada Y usted se imagina Un ángel De Jehová Al lado suyo Deja ver Cómo este va a adorar Y los demás Gozándose usted Usted vino a parquearse Aquí fue Esto no es parqueo Esto es un lugar De adorar Los parqueos Están allá afuera ¿Dónde están los que adoran? ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que bendecen? ¿Dónde están los que glorifican? Díganle al que está más cerca Hay un serafín Que te está chequeando Hay un ángel de Dios Que está chequeando Tu alabanza Hermano Cuando te lleguen los problemas Después no vengas Ay Señor Ayúdame Ay entonces ya Aprendíte a hablar Señor yo te alabo Ayúdame Ay ya aprendíte a alabar Alábalo ahora Alábalo ahora Bendícelo ahora Aleluya Bueno Hay un serafín Que te está vigilando Hermana Hay un serafín Que te está vigilando Y está diciendo ¿A qué tú viniste a la iglesia? ¿Qué tú haces ahí? Mire Dice Mateo 22 La fiesta de boda Y cuando se iba a celebrar La fiesta de boda El rey mandó a recoger A todo el mundo Paralítico Cojo Ciego Mudo Leproso Todo el mundo Entrenlo a mi casa Que llegue Y después que se llenó la casa Le dijeron al rey La casa está llena Oh Se llenó la casa Entonces el rey Sale a caminar A verlo uno por uno Este es de los que alaba Este es de los que bendice Este es de los que glorifica Pero encontró uno Que no tenía la vestidura De alabanza De adoración Le dice ¿Cómo tú entraste aquí? Amigo ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Quién te dejó entrar? Dígale que está cerca ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Cómo tú entraste aquí? Porque para entrar aquí Hay que estar vestido De alabanza Hay que estar vestido De adoración Vístete Vístete ¡Aprevístete! Aleluya Óigame cuando Isabel vio ese esplendor Ese derramamiento De adoración Ese derramamiento De gloria Y mira que Los cristiales De la puerta Comienzan a temblar Y esa adoración De esos querubines Comenzó a producir Humo Porque cuando usted Adora con Alta voz O con voz alta Comienza hermano A llenarse Su vida de humo El templo Se llena de humo Si todos adoran Se llena la casa De Dios de humo Pero imagínese Alguien que no Está adorando Se queda Sin estar En la nube De Dios La adoración Te lleva A la nube De Dios Te entra A la nube De Dios Pero si tú No adoras Te quedas fuera Pregúntele Que está cerca Tú estás dentro De la nube O fuera de la nube ¿Usted sabe Al lado De quien usted está? Óigame Cuando el profeta Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Cuando el profeta Vio el mover De Dios Entienda Que cuando Dios Se mueve Es tiempo De restaurar Su vida En la presencia Cuando el vio El movimiento De Dios Lo quisiera Temblando Y eso Se llenó De humo Y estos Serafines Gritando Santo 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 Dijo el Ay de mi Siendo un profeta Ay de mi Que soy Hombre muerto Porque siendo Hombre inmundo De labio Y habitando En medio De un pueblo Que tiene labio Inmundo Mis ojos Mis ojos Están viendo Gloria Mis ojos Están viendo Gloria Mis ojos Están viendo Gloria Yo estoy viendo Gloria No sé usted Yo no sé Si usted está Viendo Gloria Pero aquí hay Gloria Aquí hay Gloria En este día Aquí hay Presencia En este día La nube De Dios Está aquí Yo no sé Si usted La está Viendo Pero está Aquí Dele un aplauso El Señor Está aquí Su gloria Está aquí Su nube Diga conmigo En alta voz Gloria A Dios Santo Aleluya Soy inmundo Soy hombre O mujeres Se callaron Se callaron No tenga temor Decirlo Soy hombre Yo lo puedo decir Las mujeres Digan Soy mujer Soy mujer De labios Inmundos Y habito En medio De un pueblo De labios Inmundos Yo necesito Que el fuego Del altar Me toque Hoy Yo necesito El fuego Del altar Yo necesito Que el fuego Me toque Yo necesito Que el fuego Me toque Ahí está El Espíritu Ahí está El Espíritu Santo Ahí está Está tocando Dios Está tocando Dios Está tocando Dios Es tiempo De declarar Que tú necesitas El fuego Es tiempo De pedir El fuego Es tiempo De buscar El fuego Llénate 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 Ahí está Ahí está Ahí está El fuego Ahí está El fuego Ahí está Ahí está Dale el aplauso Al Señor Con fuerza Recibe Alaba a Dios Con gozo Aleluya El serafín El serafín No se va A mover Con el fuego Del altar Hasta que tú No reconozcas Tu pecado Todos los días Todos los días Los sacerdotes Antes de ministrar Tenían que pedir Perdón Por ello Y por los pecados Del pueblo Por ello Y por los pecados De su familia Y después Que pedían Perdón Podían ministrar El fuego Le voy a explicar Un secreto Que tiene El altar De los sacrificios Que muchos Predicadores Y muchos cristianos Lo desconocen Dice Éxodo Capítulo 40 Verso 10 Y le dijo Jehová Moisés Con el aceite De la santa unción Unge el altar De los sacrificios Porque ese altar Me será Un altar Santísimo No santo Sino Santísimo Lo que quiere decir Lo que salga De ese altar Es santísimo Y de ahí salía fuego Si usted quiere ser Tocado por el fuego Santísimo Tiene que declarar Su pecado Tiene que decir Que usted es pecador Tiene que confesar Su pecado Cuando el profeta Isaías Confesó su pecado Vuelvo a repetir La cita Isaías Perdón Éxodo 40 10 El altar De los sacrificios Se convirtió En el único altar Del tabernáculo Santísimo Santísimo Donde esté el fuego La persona Se convierte En un adorador Santísimo Yo no sé Si usted tiene fuego Pero si usted Lo que tiene Es ceniza Sacúdala Que llegó La hora del fuego Llegó la hora del fuego Sacude esa ceniza Sacuda la ceniza Cuando el profeta Reconoce Que su labio Era inmundo Se movió Uno de los cuatro Querubines Y se fue Al altar Santísimo Cuando usted Reconoce Que el labio Inmundo Que usted Ha pecado Que usted Le ha fallado A Dios Se mueve Ese ser afín Que es el encargado De limpiarlo Espiritualmente Y se va Al altar De Dios En el cielo Hay un templo Yo estuve En ese templo En el cielo Jehová Me subió Allá El ángel Del señor Me subió Al templo De Dios En el cielo Un templo De oro Completo Piso de oro Las paredes De oro El techo De oro Gigante Y ahí Estaban Los sacerdotes Del trono Ángeles Que hacen El oficio Del sacerdote Del Dios Del cielo Y me recibió Uno Cuando Me subió El ángel Del señor Y me puso Delante De una escalinata Que tenía 15 escalones De oro Yo estaba Descalzo Con una túnica Blanca Vestido De sacerdote Y cuando Yo comienzo A subir Los escalones Me llevó El señor Esos son Los salmos De ascenso A la casa De Dios Comienzan En el salmo 20 Hasta el salmo 35 15 salmos Que son Los 15 escalones Y en Israel Cada vez Que se celebra Se celebraban La fiesta De los tabernáculos El sacerdote Tomaba su vasija Con agua Y todo el pueblo Y se paraban En el primer escalón Y citaban El salmo 120 Segundo escalón Salmo 121 Lo iban contando Hasta llegar Al salmo 135 Usted lo puede leer Que esos son Los salmos De ascenso Para alcanzar El templo Ahora Después que yo subí Eso 15 escalones Estaba otro ángel Esperándome Y me da la mano Y me dice A este templo No pueden entrar Hombres Hombres de Dios Si no tienen Ángeles Del ministerio Del templo Con ellos Y como De este templo Hay ángeles contigo Por eso Tú puedes entrar Si no Tú no pudieras entrar O sea que Hay diferente Tipos de ángeles Esos ángeles Del templo Están Con los que Ministran El altar De Dios Me dice Ven Y entonces Me entra Me llevó Donde estaba El ángel Que ministra El pan De Dios En el cielo Y ahí Frente a ese ángel Él me dijo De este pan Yo le di a comer A Elías En el desierto Dos veces Y de este pan Le di a comer A Cristo En el desierto Cuando la Biblia dice Que un ángel Confortaba a Cristo Él me dijo Yo era ese ángel Que le fui a llevar El pan del cielo A él En el desierto Luego me llevó Frente al altar Yo vi el altar Vi como se ministraba El altar Pero me sorprendió Algo Que me dijo El ángel Que me llevó Me dijo Mete tu mano En el fuego Del altar Y coge de ese fuego Y lleva para la tierra Porque tú eres un ministro Del fuego de Dios La gloria sea del Señor La gloria sea del Señor Usted sabe lo que es Ministrar el fuego Del altar No todo el mundo Sabe lo que es Ministrar el fuego Del altar Ese fuego Solo lo ministran Los serafines Porque son los que tienen Hermano Que limpiar de pecado La iglesia de Cristo Son los que supervisan La alabanza Y la adoración Son los que saben Cuando un adorador Está bien Y cuando un adorador No está bien Y vemos aquí Hermano Una cantidad de personas Que suben al altar Sin haber limpiado Su vida Sin haber limpiado Su pecado Porque creen Que ellos son Artistas y cantores Dios no quiere Ni artistas Ni cantores Dios quiere santos Que le alaben Gente santa Que le alaben Escuche eso Lo que me están Mirando por el internet Cuando el profeta Confiesa su pecado Dice Soy hombre Inmundo De labios Yo necesito Ser limpiado Para estar aquí Porque si no Me voy a morir Dígale que está A su lado Tiene que ser limpiado Para que no muera Porque puede morir Espiritualmente Puede morir Tiene que confesar Tu pecado Para que no muera Soy hombre muerto ¡Ay de mí! Y viene ese serafín Con un tizón Encendido Porque hay gente Que lo que son Es cabitos de tizón Yo no sé Si aquí hay cabitos De tizón Gente que lo que Están tirando Es un humito ¿Dónde están Los que están tirando Humo y no tienen fuego? Aquí no hay Pero vamos a darle Un aplauso al señor Que aquí hay tizón Encendido ¡Qué bueno! ¿Dónde están Los tizones Encendidos Del altar? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Qué tizón Encendido? ¿Dónde está? Díganle al que está A su lado Yo soy un tizón Encendido del altar Yo tengo el fuego Del altar Dígaselo Yo tengo el fuego Del altar Y viene Ese serafín Volando Y toca los labios Del profeta Le dice El tizón Del fuego Del altar Ha limpiado Tus labios Perdonó tu pecado El altar De ahora en adelante Tu vida va a cambiar Tu vida va a ser otra Dígaselo al que está A su lado Tu vida va a ser otra Te tocó El fuego Del altar Hermano El fuego Del altar Tocó tu vida Tocó tu vida Yo soy otra persona Porque el fuego Del altar Tocó mi vida Dilo Yo soy otra persona Porque el fuego Del altar Tocó mi vida Grítalo Yo soy otra persona Porque el fuego Del altar Tocó mi vida Te toca Te toca Te toca Te toca el fuego Te toca el fuego Te toca el fuego La vida cambia Cuando el fuego Del altar Toca a la persona Tocado por el fuego Del altar Yo no sé Si usted Se siente Tocado Pero yo voy a decir Mirenme Yo fui tocado Por el fuego Del altar Póngase de pie Y dígale al que está A su lado Mírame Yo fui tocado Por el fuego Del altar Yo fui tocado Yo fui tocado Por el fuego Del altar Los que nos están Mirando a través De las redes Diga Yo fui tocado Por el fuego Del altar He sido tocado Por el fuego Del altar Hoy me ha tocado Jehová Por el fuego Del altar Hoy me ha tocado Hoy me ha tocado Hoy me ha tocado El serafín De Dios Con el fuego Del altar Hay un serafín Que ha tocado Mi vida Hay un serafín Que ha tocado Mi vida El fuego Del altar Está en mí El fuego Del altar De Dios Está sobre mí Gloria Se han dado Al Señor Gloria Se han dado Al Señor Démosle un aplauso Porque hay fuego Démosle un aplauso Porque hay fuego Démosle un aplauso Porque en el fuego Está la vida Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Gracias Señor En el nombre De Jesucristo Ahí está El fuego lo está Te libera Te libera Te libera el fuego Te libera el fuego Está liberando el fuego Está liberando el fuego El fuego libera El fuego libera El fuego limpia El fuego cambia El fuego transforma Ahí está Ahí está Ahí está Recibe ahora Recibe fuego Recibe fuego Ahí está Ahí está Ahí está tocando Recibe más fuego Recibe más fuego Recibe más fuego Recibe más fuego Más fuego Más fuego Más 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 Te toca Te llena Te toca Te llena Te libera Te limpia el fuego Te transforma el fuego Hay fuego de Dios Hay fuego de Dios Tocado por el fuego Tocado por el fuego tocado por el fuego tocado por el fuego aleluya oh santo oh santo se están moviendo los serafines se están moviendo los serafines se están moviendo los serafines están tocando vida hay vida que está siendo tocada gracias gracias aleluya gracias Padre en el nombre de Jesucristo por la palabra que tú me has dado Señor bendecimos tú nuestras vidas Señor y bendecimos todos los hermanos que están presentes y los que nos están mirando a través de las redes lo bendecimos gracias por tocarlo con el fuego de tu altar Padre en el nombre de Jesucristo amén mi hermana se puede saber porque usted quiere la oración si no se puede saber está bien no hay problema Dios es poderoso Padre tú conoce tú conoce de que está padeciendo tu hija tu sierva tú sabes que le está quitando el gozo a ella ella te sirve ella te alaba ella ha dedicado su vida para ti Señor por lo tanto voy a pedir en tu misericordia en tu gracia en tu bondad en tu amor que tú extienda tu mano y tú la toque ahora tócala Espíritu Santo tócala toque este cuerpo ahora 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 recorre con tu poder este cuerpo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe un toque del fuego del altar en tu vida recibe un toque del fuego del altar sobre tu vida ahora 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 ven Espíritu Santo ven ven tócale con el fuego del altar ahora 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 Padre en el nombre de Jesucristo recibe 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 aleluya aleluya escuche oiga lo que el Espíritu le está hablando a ella que ella tal vez no lo entienda le está diciendo el Espíritu a través de su boca tú estás angustiada y estás sufriendo mucho y estás padeciendo pero yo te estoy diciendo que avance porque yo estoy contigo que camine porque yo estoy contigo mi mano está sobre ti le dice el Señor le está hablando el Espíritu por su propia boca tú no estás sola yo no te he dejado yo estoy contigo solo alaba mi nombre le está diciendo el Espíritu Santo solo alaba mi nombre lo está hablando por su boca vamos a darle un aplauso al Señor que la gloria sea de Dios que la gloria sea de Dios más 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 recibe más necesitaba ser tocada por el fuego y es lo que Dios ha hecho gloria al Señor la tocó con su fuego bastante te he mostrado mi gloria bastante tú has visto mi poder manifestado mi poder ha estado contigo y no te ha abandonado es lo que está hablando el Señor démosle otro aplauso al Rey gloria al Señor ustedes vinieron desde Nueva York es su esposo usted vino de Nueva York oh gloria al Señor que bueno cierren los ojos padre quiero bendecir esta pareja de esposos que vinieron a buscar la oración porque quieren liberación el joven le dio ya su corazón a Cristo quiere darle tu corazón a Cristo vaya allí por favor que van a orar por usted espéralo ahí que vamos a orar Dios va a hacer algo con él me bendiga esto me bendiga para ser tengan confianza en Dios yo quiero que abran sus manos así porque en las manos de ustedes está su situación están sus obras ahí cuando le presentamos las manos a Dios debemos presentarle las obras nuestras a él para que él limpie nuestras manos para así cuando usted levante la mano él limpia sus manos Dios es poderoso Dios los ama a los dos Dios quiere bendecir su familia quiere hacer cosas grandes y maravillosas con ustedes pero deben entregar todo su ser al servicio que usted recibió a Cristo cómese de la mano acérqueme esa mano padre voy a bendecir esta pareja de esposo y voy a pedir que tu gracia tu paz y tu amor esté con ellos y que tu bendición llegue sobre su vida y tu bendición se manifieste en su hogar y su familia se ha bendecido prospera sus vidas Señor resuelve sus problemas sus dificultades pon en las manos los recursos que ellos necesitan para que las cosas cambien y en su mente Señor ayúdalo en el nombre de Jesús lo bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y de Jesús en el nombre de Jesús Cristo Amén Padre bendigo esta unión matrimonial y te pido Dios que tu llenes de gozo y felicidad la relación de esta pareja que tu los guíe que tu los dirijas Señor que tu le muestres que tu quieres hacer con ellos que tu reino Dios entre en sus vidas y que a través de tu espíritu tu ministres a ellos sea a través de tu palabra a través de sueños revelaciones o de predicaciones y que tu lo tomes para gloria tuya y ponga en ello responsabilidad para llevar tu evangelio y su familia en el nombre de Jesucristo te lo pido Amén le damos un aplauso al Señor hermano ya te lo di tu corazoncito a Cristo es la primera vez que tu vienes aquí tu has venido otra vez yo te bendigo yo le bendigo hermano gracias por venir de Santo Domingo aquí miren lo que significa los descuidos espirituales hasta donde puede llegar oiga lo que le voy a decir la Biblia dice yo creo lo que dice la Biblia que cuando Dios hace libre a una persona usted lo que tiene que aceptar que Dios le hizo libre mientras usted tenga aceptando de que le vienen demonios le entran demonios ya usted no puede decir eso usted tiene que decir yo soy libre y cuando un demonio quiera venir usted le dice yo soy libre el Señor me hizo libre porque si usted estaba negro él lo limpió ya él lo perdonó ya él lo recató ya usted lo que tiene se libre se libre para siempre se libre para siempre se libre para siempre se libre para siempre se libre ese espíritu no tiene poder sobre ti no tiene poder sobre tu vida ese espíritu no tiene poder tú eres libre porque el Señor te hizo libre tú eres libre porque el Señor se hizo libre ese espíritu se fue a su lugar ese espíritu se fue a su altar se abandonó porque encontró que Cristo entró en ti porque tú dejaste entrar a Cristo ahora por eso se fue se fue gracias gracias Padre gracias por esta liberación gracias por esa liberación gracias porque tú trajiste él a este amigo a este hermano para que fuera libre de ese espíritu que lo atormentaba en el nombre de Jesús mira tu hija Padre la bendigo ahora la bendigo en el nombre de Jesucristo ahora 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 recibe el toque del fuego de Dios recibe el toque del fuego del altar ahora 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 entra Espíritu Santo entra 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 Espíritu Santo entra ahora entra 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 ahora trae liberación trae liberación trae liberación trae liberación trae vida trae vida trae fuego trae fuego trae fuego trae fuego trae fuego el diablo no resiste la presencia los demonios no resisten la presencia aquí está aquí está el fuego aquí está el fuego está liberando ahora está liberando ahora fuego fuego del altar fuego del altar ahora fuego del altar ahora 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 oh no tiene poder el diablo no tiene poder el diablo no tiene poder el diablo sobre ninguna vida no tiene poder el diablo sobre ninguna vida no tiene poder satanás no tiene poder satanás no tiene poder no tiene poder no tiene poder no tiene poder Entra el fuego Entra el fuego Vomítalo Vomítalo Vomita ese demonio ahora Vomita ese demonio Vomítalo 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 No te vas a reír de Dios No te vas a burlar de Dios Tú estás en la casa del Tú estás en la casa del altar de Dios Tú estás en la casa del altar encendido de Dios Te va Te va Te va Te va Te va Te va Suéltalo 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 Satanás Suéltalo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Deja ese cuerpo Deja esa vida Déjalo Déjalo que Cristo murió por él Déjalo que Jesucristo murió por él Déjalo que la sangre de Cristo está sobre él Déjalo que la sangre de Cristo está sobre él Tú no tienes poder sobre esa vida Tú no tienes poder sobre ese cuerpo Tú no tienes poder En el nombre de Jesús 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 Oh Padre Ok Bájale la cabeza Suéltalo a mí Ahí está el Espíritu Ahí está el Espíritu Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios Llegó Llegó Entró 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 el Espíritu de Dios Llegó el Espíritu de Dios Llegó el fuego Se encendió su vida Se encendió su vida Gloria Alaba 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 Está obrando Dios 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 Hay fuego Hay fuego Hay fuego 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 Hay fuego Hay fuego ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Démele un aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡Hay gozo! ¡El ejército del cielo de ángeles! ¡De ángeles! ¡Aleluya! 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 ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe paso! ¡Recibe! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios.